¡Vamos Iguala! Señoras y señores, llegaron de las catacumbas de Pensilvania, una familia completamente oscura, una familia que cuenta con solo estos integrantes. ¡Vamos Iguala! ¡Vamos Iguala! ¡Dark Cuervo! ¡Dark Scoria! ¡Y Dark Oz! ¡Con ustedes, la Black Family! ¡Arriba la triple L! señoras y señores que nos vamos con este hombre que viene con gran devoción con coraje con entrega aquí está máscara sagrada junio aparece una figura una figura que le ha costado llegar a donde ha llegado el traje de luces lo identifica lo delata como esa esa gran figura vean nada más la presencia el garbo la mirada buscando al rival con ustedes óscar sevilla no me quiero no me vuelvo a enamorar el grupo intocable aparece este joven que más quieres de mí si ya todo te lo di es un poema a todas las mujeres bonitas y a las que no están tan bonitas porque son guayamoles este joven que es una figura es el atractivo visual de la lucha libre así lo describen las aficionadas me han dado más moviendo el sombrero como si fuera el pandero me han dado más que es una figura que no me hagan un poco de amor como si fuera el suelo y todo para qué para qué tanto amor para qué tanto amor Y al final yo perdí Me ilusionaste Para que enamoraste Mi corazón Y todo para mí El intocable Mayor Señoras y señores Lucharán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Como capitán de Black Family Aparece Dark Cuervo Como capitán En la esquina técnica Un joven Que está brillando con luz propia Y que tiene un negocio Aquí en Iguala De Lencería Presentamos Al intocable mayor Aquí lo tienen Para todo Iguala Bueno pues aquí arrancan las acciones Señoras y señores Así Como que no queriendo la cosa Se arrancaron Sin dejarme presentar Al tirantes Y al hijo del tirantes En esta batalla Pero para la otra Bueno pues entonces las acciones Está como sigue La Dark Family Quiere acabar Con lo que queda De Máscara Sagrada Junior Con Oscar Sevilla El presumido Y que decir Del intocable Este nuevo Proyecto De ídolo Que quieres construir Maroña No 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 Él se construye solo Él ya está grandecito Además Es un gran Es un gran luchador Efectivamente aparece Tirantes Con esta gran trayectoria Como referee profesional Y también su hijo Para esta lucha Que empieza con todo Hace mucho tiempo No recordamos un madruguete Como debe ser Cuando ya todos están En la superficie Cuando están en el exadrilátero Viene el clásico madruguete No le dio tiempo a Jesús De presentar a los referees Pero esto habla del coraje Esto habla de las rivalidades Y con todo Empezando esto sabroso Le dijo presumido A Oscar Sevilla Créame usted Amigo aficionado Que es lo que menos tiene Bueno presumido Su abuelo Muy presumido Sigue las fotografías Aquí para el tocable Uno de los hombres Más retratados Te mueves encima Bueno pues entonces Si tocables Solamente subió Al exadrilátero Para recibir su dotación De dolor Con la bota en el cuello Ahí está su ídolo Igual Ahí está Vean como tratan A este hombre técnico Que no va a llegar A ídolo Porque no va a vivir Tanto tiempo Bueno Si aquí te lo dices Yo quiero decir Vierte en descargo Que Oz es una figura Es un gran luchador Es un hombre espectacular Hay que ver el maquillaje Que trae Este Oz La forma de castigar La forma de castigar al intocable Es un luchador Con buenos lances Con buena proyección Con buen futuro Y aquí estamos viendo Esta entrega De todos estos hombres La Black Family Y escuchamos a Antonio Peña Peñerrada Si mira Andrés No, no Estas han equivocado Todos los adjetivos Que le estás diciendo A Oz Y te voy a dar Una buena noticia A ti Andrés La Black Family Quiere hablar con Antonio Bueno pues Son magníficas noticias Usted ha escuchado La Black Family Quiere palabrear Con el señor Antonio Peña Errada Esa es buena noticia Y tenemos la primicia Para usted Muy pendiente De esa plática Llevando Sarandeando A Máscara Sagrada Junior Buena la lucha Sin duda alguna Mi querido Jesús Estás triste Por la noticia Que me acaba de revelar Bueno Estoy tomándolo con calma Andrés No sé por qué Lo diga el señor Peña Si lo dice Vaya yo le creo Pero No será No querrá usted Desestabilizar al partido Mi querido señor Peña Mira lo único Que te puedo decir Es que tú recuerdas Que por querer Ayudar a Bismo Negro Le aplicó un martinete Mal hecho A Oz Afortunadamente Oz Todavía está ahí Pero tiene Mucho malestar A Sabino Negro Si bien eso tiene razón Cuando vemos ahora A Tirantes Contarle intocable Ya quedó fuera Oscoria lo ha rendido Y si tiene mucha razón El señor Peña Nos recuerda Una batalla pasada Cuando Abismo Negro Por equivocación Le mete un Martinete tremendo a Oz Que por fortuna No pasó a Mayor Pero Yo creo que todo Se puede arreglar Tranquilamente hablando Digo el video Habla por sí mismo Y hubo una equivocación Bueno Pues mientras eso ocurre Arriba la triple L Antes que nos Estabilicen el partido Ya lo dijo el niño verde El chamaque Yo me robé Salán Dice Pero no fue esa Fueron 16 millones Vea Muchas gracias Mauricio Medina Ese es el maquillaje de Oz Gran luchador No es maquillaje Así es Así es Ah mira Ahora Espérame Estamos Ah mira nada más La historia La historia No es maquillaje de Oz No es maquillaje de Oz Luchador La bienvenida A cómics Si A river Y también agradecer A este público De esta función privada Y pedirle disculpas A la gente Pues de Iguala Porque pues Mucha gente quería entrar Pero pues no fue posible Bueno pues Ya lo dice Ya lo dice Antonio Peña ¿Tú qué piensas Jesús? Pues sí Bueno en esta ocasión Estamos trabajando De forma exclusiva Para este público Y nos da muchísimo gusto Este tipo de eventos Se da continuamente En la lucha Y bueno pues Hoy tuvimos el privilegio De también grabarla Para la televisión Ahí tenemos Porque ya lo dice el refrán Grabé en la peca De un maguey De un hombre Juntito al mío Entré en la sala Chuchupá 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 Me quedó Andrés Maroñas Ya volviste a ingerir Esa porquería Sin marca Metanol puro Te vas a quedar Ciego Maroñas Bueno Sí quítale Te vas a quedar Sí tienes marca Bueno Intocable Está en problemas Intocable ¿Quién puede salvar? Intocable ¿Quién puede salvar? Bueno pues eso Eso lo veremos En un segundo mal Le invitamos a que no le cambie Quédese con nosotros Porque esta segunda caída Va a estar de pronóstico reservado Hay que ver Cómo se hacen las parejitas Por lo pronto Ya estamos viendo al fondo Intocable Con la escoria Estamos viendo Cuervo Aquí con Máscara Sagrada Juniors El Intocable Ahora tendrá que sacar Fuerzas de flaqueza Para tratar de regresar Oscar Sevilla Con los Cuidado Esto lo tienen que aprovechar Los técnicos Momentos 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 sensacionales Ah que salida Que salida tan espectacular Los técnicos quieren Quieren regresar Tendrán que hacerlo Porque si no hay tiempo Se les puede acabar Aparece Intocable Vean nada más Con esa estaca Muy bien Equipo Muy bien Técnicos Está de regreso Tirantes Tirantes Le costó trabajo Pero finalmente dijo La gloria eres tú Ay ay Tirantes Espérate no le hagas a Canelas Viene el hijo del Tirantes Dice Esto Esto se gastó De tal suerte Los técnicos Están alcanzando Que rápido Efímera la segunda caída Efectivamente Duró demasiado Poco tiempo Quiero decir No está bien Demasiado poco Podría decir Pues entonces Ya que me comprendiste Maronia Esta es una Que grosero No no amigo Está bien Muchas gracias Pues este es el rostro de Oz Maquillado y todo Que no está feo Madre No Feo era su abuelito Ya sabía Lo que ibas a decir Bueno pues ahí Tienen ustedes A Máscara Sagrada Junior Salir Por entre las cuerdas Para llevarse A sus contrincantes Escoria y Oz Estaban En problemas En ese momento Y vean como define Sevilla por su parte Y Escoria trataba De sorprender al intocable Que vean como lo baja Con este Super golpe De desnucadora Y después le aplicaba Una cruceta a las piernas Y de esta forma Le daba en uno Dos, tres Uno, dos, tres Le disparaba así Para rendir Uno, dos, tres Que paso tan chévere Mira nada más Que bonitos movimientos Bien por el intocable Que bien está haciendo su trabajo Que concentrado Estaba metido en la lucha libre Ahora además La forma de rendirlo Fue muy luchístico Ahí con la estaca Viéndose bien Le disparó Le aventó dos plomazos Y no eran de salva Le dio en el blanco Ahora quiero hacerte Tres preguntas Tres preguntas La primera Jesús ¿Tú crees? Bueno porque yo estoy seguro De que esta gran familia La Black Family Vaya los técnicos Yo ya platicé con él Yo ya platicé con él Mira No sé No sé No puedo decirte Porque no lo sé todo Mariano Si supiera todo Te diría Achave El pulque curado De uva Mariano No Voy a esperar Hay que ver Como diría el profe Manuel Hay que esperar Hay que esperar Bueno Tú lo dices así La segunda pregunta Intocable Ya está en el gusto Del público Si Si se está convirtiendo En un favorito De ellos Aunque si Vamos a darle A tiempo No es un lido Lo que tú quieres vender No Yo no lo quiero vender Ahí está Míralo Velo trabajar Ve nada más La forma de pararse De empujar Y además las ganas que tiene Si tú tienes ganas en algo Sobresales Sobresales Eso créemelo Y si no al tiempo Mira Mira nada más Eso se llamó Guantanamera Guajira Guantanamera Bueno pues con movimientos Que sorprenden a la Black Family Están Sacando ventaja hasta el momento Los técnicos de la tríplera Este es Oscar Oscar Sevilla El novillero Un saludo Al Pipiripao A Pedro Sola A la Guayabita A la Guayabita A todos los marimbas Si Son músicos No son músicos No al Pipiripao Es músico De tambor De guerra Ole Torito con ole Oz está molesto Porque dice ¿Dónde me viste los cuernos? Chamaco En un diablado Bien Bien Muy bien Oz no se sorprende Con lo que le quiere Pues ahora sí Que someter O conectar A Oscar Sevilla El enganche si propone Y ahora vean Qué bonito Con el juego de cuerdas Ahora sí Me pongo de pie Le aplaudo a Sevilla Mira qué buenos lances De Oz Y de Oscar Sevilla Un mano a mano ahí Pero vean la entrega De los dos Mira ahora Sacando la mejor parte Oscar Sevilla Va con todo Ah se habla de tú Con las cuerdas Perfectamente Dan en blanco Y el público Que le aplaude Bien Y el tirante Guarda la compostura Este es el rostro De Oscar Sevilla Vemos a De camisa negra Al tirante Tirante Tú si eres decente No como Gaso Que enterró La América Con el atras Qué barbaridad Señor Gaso Dedíquese a otra cosa Porque usted no es árbitro Como a qué Pues hacer referee Bueno pues ahí tienes A Cuerno Aunque no está cayendo Del todo bien En el exadrilátero Esta es la tercera caída Ahí está Más de la Sagrada Junior Que bien conecta Su enganche Primero hace un giro Espectacular Y vuelve a hacer De las suyas Sobre la Black Family Se proyecta Sobre Scoria Y también Sobre Juan Y ahora Vamos a sacar La ventaja Dice Oz Pero la ventaja Lo saca él Más bien Y Scoria En problemas Lo mismo que Oz ¿Qué me dice De Cuervo? Que es el capitán Ahora recibe Estas patadas Tremendas Ahí le está Firmando El Tigre Blanco Junior Qué barbaridad Qué barbaridad Qué forma De poner al público El filo de la butaca Hasta el tirante Se aplaude Qué barbaridad Qué técnica De Máscara Sagrada Junior Con todo Con todo Vamos a ver Si aquí pueden Refrendar ya Los técnicos Y en el conteo Vamos En que vamos Jesús En 13 Hasta ahí nada más Ay perdón Yo pensé que llevamos Como en 10 días Bueno Intocable Con clases Fanáticas Haciendoles un breve Privado Simulacro de incendio Y en el duelo De golpes de Chapa ¿A quién le duele más? Bueno Este jalón Le duele más a Cuerda También intocable Que está también Crecido Está inspirado Está de luna de miel Con la popularidad Y entonces Le está sentando Perfectamente bien Le está poniendo Todas las manos Está trabajando Y ojalá lo logre Ahí va Intocable Se lanza Perfecto Qué buena salida Esto se le aplaudó Esto se le aplaudó Esto se le dedicó A Camila Qué salida Qué salida Tan espectacular Qué forma Buenos movimientos Ahora el turno Es para Máscara Sagrada Junior A la velocidad A la velocidad del rayo Qué patada De regreso Conecta La histeria Qué forma De trabajar También Son sensacionales Esos hombres de negro Los hombres de negro Ahora con este giro También espectacular Don Jesús Espléndido Ese Que me pareció Ser un tornillo También Manejo de piernas Perfecto El de Oscar Sevilla Que anda buscando La salida Para el juego La encuentra mortal Hacia el frente Limpio Con el cima De la tercera Y hay que aplaudirle A Sevilla Qué valor de chamaco Ahora estamos viendo Intocable Aquí puede ser el momento Lo está llevando La rana La rana La rana La rana La mosca La mosca La mesa La mesa La mosca Y él lo tenía Lo tenía Era suyo Era suyo Aquí tenemos Las acciones Vamos a ver Intocable Intocable Vaya forma De bajarlo Qué bonito Qué hermoso Qué te parece Ese fue el novillano El que dijo Fue muy bien Fue muy bien Qué bonito Qué bonito Equipo tiene Los terrenos Con lo baja A este hombre Ay amigo ¿Quién es Jesús Úñiga? Jesús Úñiga Yo estoy de este lado Cuidado Mira Ahora resulta Viene Abismo Negro A ayudar a Oz Y a la Black Panther Y le echa bronca Eso es un fall Oz Sigue recordando Lo que Antonio Peña Nos platicaba hace un rato El martinete Que sin querer Le había aplicado Y ahí va otra vez Ahí va otra vez No abismo No 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 Empeore las cosas Le pueden aplicar El martinete a Oz Y se lo hace abismo Y se lo hace abismo negro Y la verdad es que Es para que lo discutimos Si lo podemos arreglar A martinete Y se van Y se van los técnicos Es impresionante Es impresionante Señoras y señores Lo que estamos viviendo Ven la tunda Que le están dando Abismo Negro Bien por el intocable Ahora va en 18 19 Aparece Ahí está Señores Aparece Oscar Sevilla Y el técnico El técnico Se la lleva Dice el tirate Se acaba Que barbaridad Se acaba esto Se acaba Y los técnicos Tienen la gloria Señoras y señores Ahí están los técnicos Que en el último segundo Ganan Pero no me parece Una victoria Suficientemente buena Pues que te gusta Oye Maroñas Estaban por allá Golpeando Pero ganaron Alguien que les vino A ayudar Maroñas Mira Ganaron Las victorias son victorias Los triunfos son triunfos De acuerdo Cuando vas a ganar No vas a perder Esa es la profundidad De la lucha libre Maroñas Esas cosas que dices No me hacen más que reír Que bonito Que bonito termina esto Con el triunfo técnico Antonio Peña Mira Te voy a decir una cosa Eso que acaba No va a decir a Dino Es un cobarde Él sabe que yo tenía pláticas Con la Black Family Ya le había lastimado Y ahorita mira Yo creo que eso lo agarró De pretexto Para volverlo a lastimar La verdad sí Ya sabe Que vaya a pasar Totalmente de acuerdo Contigo estamos Estamos contigo No sé que Que vaya a terminar Todo esto Lo que sí Vamos por partes Primero ganan los técnicos Después Esa desunión Ese divorcio Entre abismo negro Y los hombres de negro Me llama mucho la atención Vean esta salida Me impresiona La forma de trabajar Del intocable Intocable El mundo está a tus pies Puedes conseguir lo que quieras No pierdas el piso Solamente Es lo que te dice Un aficionado Que el día de hoy no vino Se quedó en casita Le mandamos un saludo Esta salida ¿Qué le puedo decir a usted? Limpiecita Arriba de la tercera cuerda Plata El clavarito mexicano El clavarito mexicano Firma Este lance Esta Señora Y su nena Le saludan a usted Y le dicen Arriba los técnicos Arriba los técnicos Porque lucha libre Solo hay una Solo hay una Como ese Este golpe de intocable Está bajando Está azucando Le coloca la espalda plana Vea usted nada más La forma De llevarlo De tejerlo Y aquí venía Abismo Negro Vea nada más Como viene Abismo Negro Para desatar la ira Se agacha perfectamente Lo cabecea Intocable Pero muy bien Lo cabecea Y vea nada más Este momento Este momento Es de gloria Porque aquí le decía Oz ¿Sabes qué? A mí no me ayudes A mí no me ayudes Preocúpate por tu vida Preocúpate por ti primero Qué bien lo encaraba Oz Pero vea nada más Aquí en la forma De ir para atrás Pierde un tiempo importantísimo Conecta bien Pero aquí Oz Ve lo que hace También lo provoca También provoca Abismo Negro En descargo de lo que dice El señor Peña Él está trabajando Yo quiero decirte Señor Peña Usted está bien esta repetición Oz provoca Abismo No, lo que pasa es que Oz ya está desconfiado ¿Sí? Claro Y yo lo que creo Es que quiso proteger A sus compañeros Pero Ante la insistencia de Abismo Se están aventando Digo Oz Lo único que hizo fue Protegerse Pero ve Ve lo que está haciendo Este hombre Aquí está Es el momento Es el momento clave Vea nada más No alcanza a meter la mano Ni siquiera Para proteger Vea nada más Es impresionante Impresionante Además lo dicho Es el trabajo de Oz ¿Por qué me vienes A interrumpir en mi lucha? Hombre Yo quiero ganar No necesito Le vino a apoyar No, espérame Pero apoyar ¿Por qué? Andrés Estaban perdiendo la batalla Vino Abismo Negro A apoyarlo Será el sereno Me podrías decir mil cosas Jesús Pero no se vale O sea No firmo eso Antonio Peña Mira Vuelvo a repetir Abismo Negro Pero no tenía nada Que hacer en esta lucha Así es Así es Nada O sea No trates de justificar La maldad Jesús Porque no O sea No cabe Si tú ves a un compañero Un amigo Un conocido No le vas a ayudar Maruña No me pongas ejemplos Él no necesita ayuda La programación fue Contra tres Espérame Tú me tratas de marear No Maruña Mira Trayéndome A todos nos tendieron un cuatro Y nos quisieron chamaquear Ahí tienen ustedes Cálmate Esta es la respuesta Esta es la respuesta De Abismo Negro A la traición de Oz Malagradecido Vamos A una pausa Y volvemos con más De Televisa Deporte